y hacer las demás pociones. Salve y bienvenidos a este video en el que hoy básicamente van a aprender a hacer todas las pociones en 5 minutos. Y lo más básico que vamos a necesitar para todo esto es Nether Ward o Barruga Bisal y Blaze Rods o Vara de Blaze. Las cuales, las dos, se consigan en el Nether, más precisamente en las Nether Fortress, donde se encuentra la Nether Ward plantada y las Blaze Rods pues tienes que matar unos cuantos Blaze. Después vas a ir a tu mesa de crafteo de confianza y pues básicamente el crafteo es así. Y ya está, ya tienes tu Brewing Stand o tu Stand de pociones. Y vas a necesitar unas cuantas Blaze Rods más porque con eso vas a hacer polvo de Blaze y el polvo de Blaze lo vas a usar para cargar el Brewing Stand. Así que vamos con la primera poción, básicamente cargamos el Brewing Stand. ¿Y qué necesitamos después? Necesitamos frascos. Se craftean básicamente poniendo 3 de cristal de la siguiente forma en una mesa de crafteo y vas a conseguir 3 botellas. Esas 3 botellas en un río, en un mar, las vas a llenar de agua, básicamente así, haciendo clic derecho y vas a cargar botellas de agua. Vas a poner las 3 botellas de agua en los 3 slots de las botellas de agua y el siguiente paso es poner Netherworld. Esta Netherworld nos va a dar una poción, la cual es Agward Potion. No sé cómo se llama en español, pero esta la podemos convertir en cualquier tipo de poción. Por ejemplo, el Blaze Powder lo que va a hacer es convertirla en poción de fuerza. Y pueden ver que ya se convirtieron en pociones de fuerza. Y ahora les voy a enseñar para qué sirve la Glowstone, para qué sirve la Redstone y para qué sirve la Pólvora. Primero la poción de fuerza le voy a poner Glowstone. Y lo que le va a pasar es que se va a convertir en fuerza 2, pero al mismo tiempo va a reducir su tiempo de duración. Y como pueden ver ahora mismo se convirtió en fuerza 2 y aparte se redujo su tiempo. Ahora les voy a enseñar una con Redstone, que básicamente lo que va a hacer es aumentar la duración, pero va a mantener la potencia de la poción. Y listo, como pueden ver ahora es fuerza por 8 minutos y no aumentó nada más que su duración. Y ahora básicamente les voy a mostrar que no se pueden mezclar. Tienes que escoger o Redstone o Glowstone. No puedes escoger las dos. Por ejemplo, a esta le puse Glowstone, si le pongo Redstone no va a pasar nada. Y a esta le puse Redstone, si le pongo Glowstone no va a pasar nada. No podemos mezclar las dos. Lo que sí podemos hacer es ponerle Pólvora a absolutamente cualquier poción y las va a hacer pociones arrojadizas. Y como pueden ver las 3 pociones ya se hicieron arrojadizas. Y vamos con la siguiente poción. Esta poción es la única que se puede hacer saltándose el paso de la Netherworld. Lo puedes hacer directamente con botellas de agua sin necesidad de hacer la Agwar Potion. Y le pones un ojo de araña fermentado. El cual se craftea de la siguiente forma. En una mesa de crafteo o incluso en tu inventario pones un hongo, uno de azúcar, un ojo de araña y te va a dar un ojo de araña fermentado. Y como pueden ver ya se hizo la poción de debilidad. Para empezar la poción de fuerza se hace con blaze powder o polvo de blaze. La poción de regeneración se hace con lágrimas de gas. La poción de velocidad se hace con azúcar. Y aquí les voy a mostrar un concepto que es corromper. Esta poción se corrompe básicamente con ojo de araña fermentado y todas las pociones se corrompen con él. Y esta poción corrompida básicamente nos da lentitud que básicamente sería lo opuesto a velocidad. Luego tenemos la poción de vida instantánea que se hace con un glycerin melon o un melón reluciente. Y también la podemos corromper. Y corrupta básicamente lo que nos da es una poción de daño instantánea. Luego seguimos con la poción de veneno. Esta poción se hace con un ojo de araña y también se puede corromper. Es extraño porque esta ya es una poción con un efecto negativo y que se pueda corromper es bastante raro. Y corrupta básicamente también nos da una poción de daño instantáneo. Se puede llegar de dos formas a la poción de daño instantáneo. Luego sigamos con la poción de resistencia al fuego la cual se hace con magma cream. Luego seguimos con visión nocturna la cual se hace con una zanahoria dorada. Y también se puede corromper y nos va a dar invisibilidad. Luego vamos con la poción de respiración acuática la cual básicamente se hace con un puffer fish o pez globo. Esta no se puede corromper. Luego seguimos con la poción de salto la cual se puede hacer con una pata de conejo y también se puede corromper. Y nos va a terminar dando también una poción de lentitud. Igual que la de velocidad corrupta nos va a dar una poción de lentitud. Luego venimos con esta poción que yo personalmente no la conocía que es básicamente la de turtle master. La del maestro tortuga que te va a dar slowness 4 y resistencia 3. Esta se hace con un casco de tortuga el cual es bastante complicado de conseguir. La verdad no sé por qué querrías hacer esta poción pero bueno. Y por último la poción de caída lenta o slow falling se hace con membrana de phantom. Y estas serían básicamente todas las pociones que se pueden hacer. Algunas se pueden hacer de más potencia, algunas de más tiempo. Por ejemplo la de vida instantánea solo se puede potenciar pero no se puede hacer de más duración. Y absolutamente todas se pueden hacer arrojadizas. Y por último las dingering potion o las pociones de área se hacen con pociones arrojadizas y un frasquito de aliento de dragón. Y como pueden ver acá tengo mis pociones en área de respiración acuática porque es muy útil. Y eso sería todo. Espero que les haya ayudado. Si les ayudó agradecería mucho una suscripción. Agradecería mucho un like. Y agradecería mucho que vieran mis otros videos. Así que eso es todo por este video. Adiós.